Caminando Con el mundo nos aplasta en un segundo Esconde el amor Lo que necesito es dejarme descubrir Lo único que quiero es detenerme junto a ti Amor, te conozco y ya te puedo distinguir Quiero hallarte para amarte Estás en cada paso, en cada instante Siénteme, te puedo tocar Y cada vez que mire hacia adelante Tu mirada me llevará Dibujando veo el futuro Como un niño me aventuro A la imaginación Ese mundo sin bandera Siempre con la fe de fuera Hoy ya no es ilusión Lo que necesitas es dejarte descubrir Lo único que quiero es detenerme junto a ti Amor, te conozco y ya te puedo distinguir Quiero hallarte para amarte Estás en cada paso, en cada instante Siénteme, te puedo tocar Siénteme, te puedo tocar Y cada vez que mire hacia adelante Tu mirada me llevará Me llevará Me llevará Estás en cada paso, en cada instante Siénteme, te puedo tocar Siénteme, te puedo, te puedo tocar Y cada vez que mire hacia adelante Tu mirada me llevará Cerca te llevo de mí Tu eres quien me hace sentir Y si a veces duele la vida No duele si voy A encontrarte Estás en cada paso, en cada instante Siénteme, te puedo tocar Te puedo tocar Y cada vez que mire hacia adelante Tu mirada me llevará Estás en cada paso, en cada instante Siénteme, te puedo tocar Te puedo tocar Y cada vez que mire hacia adelante Tu mirada me llevará Estás en cada paso, en cada instante Estás en cada paso, en cada instante